Hola chicas como están? Hoy les traigo mi mini rutina o lo que yo hago antes de grabar ya que algunas veces no le grabo como me aplico la base y hoy se la traigo así que comenzamos lo primero que yo voy a hacer es hidratar todo mi rostro y en la parte T que es la parte que yo tengo más reseca en este momento voy a hidratarla muy bien pero para ayudarme un poquito más con los poros y para taparlo un poquito más voy a utilizar este producto de L'Oreal que es bastante bueno pero en las cajitas de información les dejaré todos los detalles voy a hidratar mis labios ya que en esta temporada está un poquito bien reseco y luego voy a utilizar la base de Studio Fit que es la que yo estoy utilizando que me gusta mucho ya que sea para grabarles o sea para yo salir lo que sea es la que estoy utilizando en este momento y se me ve un poquito como en la línea del agua se ve oscuro pero era que tenía máscara y no me di cuenta ya que me estaba bañando y se como que se me regó la poco que tenía y no me di cuenta así que discúlpon y voy a difuminar ya la base porque me fui por el otro lado a difuminar un poquito con esta esponjita y luego con dos conectores que es uno de L'Eye Girl y uno de Maybelline uno lo utilizaré para iluminar y el otro para corregir algunas áreas que tengo oscura y luego también voy a ponerlo un poquito más en la parte de mi cachetito ahí ya que mi parte de abajo de la cara o de mi rostro un poquito muy como estrechita de abajo y yo hago como un contraste como del lugar para que se le como hacer en esta parte un poquito más ancha y que se una con la parte de abajo no sé si me entendieron pero más o menos ustedes están viendo lo que yo les estoy explicando y luego con toquecito súper fuerte porque a mí me gusta en vez de como llevarlo me gusta como darle toquecito fuerte que yo sienta que se me está hundiendo el maquillaje luego voy a coger polvo que esté muy muy bueno yo les recomiendo bastante y es súper económico lo venden en la farmacia y luego lo pongo así normal como ustedes están viendo yo no hago mucho contorno ya que mi rostro no lo amerita tanto no es que lo digo que no lo amerita pero nunca tengo mucho tiempo y lo que voy a hacer es que voy a poner este cuarteto de ELF y lo voy a colocar donde ya ustedes saben en el área que yo quiera como que se opaque y en el área que yo quiera resaltar voy a colocar iluminador pero le quiso hacer un poquito más luego lo voy a hacer un video más detallado de esta cuando lo hago con pasta ya que lo estoy haciendo con polvo ahora en este momento pero luego lo haré otro video de como de color de contorno y esas cosas pero estoy difuminando la nariz y la parte de la nariz y luego difuminando todos los colores ya que utilice o los colores oscuros que estoy utilizando para corregir luego utilizaré este iluminador de Wet n Wild para iluminar las partes o las áreas que yo quiera resaltar como la nariz los pómulos y la frente que es la parte que yo quiero resaltar en este momento y luego no sé yo luego que creo que viene un poquito más adelante voy a poner el blush que tenía que ponerlo antes pero yo quise ponerlo primero el iluminador ya que este polvo también tiene muy mucho iluminador ya que de ELF y yo quiero como hacer el contraste de iluminador así entonces chicas esta es la base que yo tengo o la rutina que yo tengo para la base así que este videito continuará con las cejas así que nos vemos en un próximo video los quiero mucho bye bye